Muy bien, acá estamos nuevamente en Sin Barrera para compartir con ustedes, en la conducción quien les habla, Juan José, todo el fútbol. Vamos a estar charlando en minutitos nada más con Iván Pontepan, técnico de fútbol, y nos acompaña Emprenta Silva, gracias por su preferencia, diseño gráfico, impresiones en offset, volantes, afiches, comprobantes de Sunat, tarjetas personales, sellos, gigantografías, banner, vinil, y los espera en calle Trujillo 472, teléfono 980-248-918. Va a Tachepén, el placer de caminar con el mejor calzado, está en calle San Pedro, a metros nada más de la Plaza de Armas en Chepén. Academia de Alianza Chepén, Academia de Fútbol para niñas y niños desde 4 años hasta 23. Y ya se viene la Academia, ya se viene la Academia, la Academia de Adultos para categoría Señor. Las consultas en calle Lima 737, Chepén, o comuníquese directamente al teléfono 970-987-845 del presidente de la Academia de Alianza Chepén, el contador público nacional, Pablo Guamán. Muy bien, a ver, a ver, charlando, vamos a estar hablando tanto de fútbol, de formaciones, el saludo para nuestro amigo Diego, Dieguito, qué grande, Dieguito. Tuve la suerte de trabajar junto con él y a ver si podemos hablar mientras aguardamos a Iván. Ahí está, ahí está Iván. Ya vamos a hablar en algún momento con Dieguito, para hablar de fútbol, obviamente. A ver, enano, ¿qué querés? ¿Qué querés hacer? Pues no sé, tenemos que preguntarle a alguien que haya estado mucho tiempo en Italia para que te dé la receta para hacer una buena pasta. No, yo hago linda pasta, pero no. ¿Qué sé? No te metes. Dejame hablar tranquilo. Bueno, pará un poco. Qué barro, chete, enano. Iván, ¿cómo estás? No te había visto este que me está haciendo renegar. ¿Qué tal, Ponjo? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, 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 bien. Renegando con el enano acá, ¿qué? ¿Qué? ¿Tu equipo no necesita un 9? El enano juega de 9. 92, 92 centímetros, mire, pero juega de 9. Le pasan por entre medio de las piernas a los defensores. Y bueno, lo podemos meter ahí de extremo, ¿eh? Y sí. Contame un poquito, ¿cómo está el clima en Rosario? No está como para la Florida, ¿no? No, está fresco. Es un día que fue bastante nublado, bueno, y como un poco en toda Argentina han bajado las temperaturas. Así que, bueno, ayer también estuvo un poco lluvioso. Estamos en pleno otoño. ¿Qué decís? ¿Querés un mate? No, ya tomé, terminé de tomar recién. Bueno. Iván, vamos a empezar por el comienzo, como debe ser, ¿no? Contame tu trayectoria como futbolista. Bueno, como futbolista te voy a resumir un poquito. Hice un poco el Bavi. Nací en Rosario, después me fui a vivir un tiempo a Villa Constitución, después volví a Rosario. En el Bavi jugué en Porvenir Talleres, después ya en Cancha 11 volví a Renato. Y bueno, después me incorporé de un año o dos a Renato Cesarini. Me incorporé a Rosario Central. Y bueno, ahí estuve hasta la edad de contrato. ¿No es cierto? Bueno, no tuve la oportunidad que me realizaron el contrato ese año. Y bueno, ahí empecé a peregrinar un poquito por torneos federales. Hasta que me salió una oportunidad para jugar en el Ascenso de Italia a los 23, 24 años. Y bueno, ahí me quedé prácticamente 10 años casi. La mayor parte la pasé ahí. Y bueno, donde también hice el curso UEFA de director técnico y empecé también a jugar. Después volví, jugué también en algún torneo federal. Pero bueno, uno o dos años ya porque tenía casi 37 años. Ahora te voy a preguntar algo. Acá, Saltan, vos dijiste... En Argentina fresco es cuando baja la temperatura. En Bolivia significa otra cosa. Por eso se cargan entre los de Blooming y los de Oriente Petrolero. ¿De qué jugabas, Iván? ¿En qué puesto? De volante central. En los últimos años jugué también algún partido de marcador central. Porque obviamente ya uno comenzaba a hacer sus últimas armas. Y bueno, la experiencia de haber jugado de volante hacía que, como siempre digo, que una posición también que los volantes centrales conocemos bien. Y muchas veces podemos recubrir, sea de marcador central izquierdo, sea de marcador central derecho. Creo que es una posición también que me ha tocado también como entrenador pedirsele a algunos jugadores. Porque creo que con la experiencia y el panorama que adquirís ahí, una vez que pasás más atrás, es mucho más fácil también. Me dice, el enano me dice, tu colega, tu colega por esto, y porque somos entrenadores, dice, si jugaba dos años más terminaba de arquero, dice. Che, bueno, y de ahí empezás, te metés a esta locura, o le cambiás el nombre. A esta locura que es entrenador, por mí. Hay que jugar pirata, ¿no? Sí, dicen que tenemos que tener una cierta dosis de locura. Como los arqueros a veces dicen, son locos porque tienen que lidiar con otro tipo de cosas. Bueno, nosotros también, ya esta locura que obviamente ya es mucho más compleja, porque cuando sos jugador pensás individualmente, si bien es un deporte colectivo, como siempre dice Simeone, pero los jugadores pensamos individualmente, a pesar que es un deporte colectivo. Y bueno, acá ya no solamente tenés que pensar el equipo, sino también la relación con los dirigentes, con la prensa, con tu cuerpo técnico, donde tenés que coordinar también. Así que ya es una locura muchísimo superior, como bien decís. Así que bueno, es algo estimulante porque tenés que convencer a mucha gente de una idea que tenés. A veces la podemos transformar, a veces no podemos, no podemos porque no solamente depende de nosotros. Pero bueno, eso es lo estimulante, poder transmitir lo que uno piensa y después verlo realizado en un campo de juego. Creo que es un poquito lo que todos los entrenadores nos hace, nos estimula o nos invita a meternos en esta locura. ¿En dónde comenzaste? ¿Como entrenador? Sí, sí, ya el jugador quedó ahora. Como entrenador empecé un poco... Perdón, cuando estuviste en Italia, Elena no te debe conocer, debe saber algo de vos, porque me habló de las pastas. ¿Aprendiste a hacer pasta o...? Sí, sí, aprendí, aprendí, pero la especialista es mi esposa. La especialista. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿El nombre? Cecilia, Cecilia. Hablá con Cecilia, Elena no. Ella te va a enseñar. Iván, ¿qué te puede enseñar? Tirá un centro. Bueno, ¿dónde comenzás esta carrera como entrenador? Y como entrenador, mi primera asarma la hice, hice el curso UEFA en Italia y ahí también empecé mientras jugaba. He entrenado algún equipo con chicos como para empezar a despuntar esto que después se iba a transformar en una profesión. Después cuando volví a Argentina también volví a hacer el curso acá en Rosario. Y bueno, ahí se me dio la posibilidad en la Liga Casildense, donde había jugado y tenía algunos dirigentes amigos, habían tenido algunos problemas con los entrenadores. Y bueno, como generalmente nos pasa a los entrenadores que llegamos cuando hay alguna dificultad. Cuando las cosas van bien es muy difícil, salvo raras excepciones. Entonces, bueno, empezamos ahí con primera división, con jugadores ya expertos y a manejar primera y reserva junto con algún ayudante. Bueno, esa fue la primera experiencia. Estuvo bueno porque para mí, como siempre digo, fue un gran laboratorio porque ya me tocaba lidiar con jugadores que tenían mucha experiencia, con jugadores jóvenes. Bueno, como encontrás generalmente un plantel de primera, si bien no era profesional, pero bueno, era semi-profesional. Vos ya empezás a manejar ciertas cosas que después también manejás a nivel profesional. Así que bueno, ahí comenzamos y hasta el día de hoy no paramos más. Después pasé otro equipo de la Casildense, volví a Italia seis meses a trabajar allá. Y bueno, después, cuando volví, ya a partir del 2012, ya hace casi ocho años que estoy trabajando en Rosario Central. Yo jugué en el club Candelaria. Claro, Candelaria se hizo una fusión con otro club y hoy es Unión Casildense. Hicieron una unión. Y terminamos a un punto segundo de Huracán de Chaval, mirá vos. Claro, claro. En ese entonces, en Casilda, las canchas no tenían tribuna, era solo al rededor, pero lleno total. Bueno, y en Rosario Central, ¿qué pasa? ¿Agarramos la reserva o no la agarramos? No, estamos esperando, por suerte, como leemos, como nos informamos, porque estamos trabajando desde casa con Zoom. Estamos posicionados ahí como opción para candidatos para reserva, bueno, pero esperando con tranquilidad. Hace muchos años que estoy trabajando en el club, nos ha ido bien, por suerte, desde el primer año que entramos con la primera local y nos tocó salir campeones. Bueno, después lograr buenos resultados en AFA. Así que, bueno, esperando tranquilos, si se da la posibilidad. Y bueno, que nos encuentre, como siempre, preparados y a la orden del club, que es como uno creo que tiene que estar. ¿Cómo? No. Me dice que dirigiste en Casilda. Elena no me habla y me dice que dirigiste en Casilda, Rosario Central. ¿Nunca un club, un equipo grande, un club grande? No, no, no me conoce a Rosario para saber que es grande. Vos que sos de cerca, que sos de Puerto San Martín, de esa zona. Yo soy de San Lorenzo. De San Lorenzo, bueno, bueno, está al lado. ¿Y dónde? Los separa un cartel. ¿Y dónde? El arroyo. El arroyo. Y un cartel cuando pasa el puente. ¿Cómo conoces esa zona? Y tuve la suerte también, me olvidé de decírtelo. Estuve cuatro años ahí en Puerto San Martín, en el Federal B. Lo empezamos cuando estaba en la liga y bueno. Así que. Dirigió un grande y lo dirigió al poli de Puerto. ¡Ja, ja, papá! Un grande dirigió. ¿Cómo que nos va a dirigir un grande? Ahora sí, contame. Contame todo lo de Puerto. Puerto Canarias. Bueno, llegamos ahí, estábamos en central, hicimos las dos cosas como siempre al mismo tiempo. Y bueno, agarramos primero ahí. El club venía de ganar una Copa Federación, ahí que por ahí no tiene toda la relevancia que puede tener en un torneo. Y bueno, a partir, fuimos convocados ahí por el intendente y su grupo de trabajo para formar un equipo para tratar de competir en el Federal B. Tuvimos 20, 30 días, muy poco tiempo para armar un equipo de cero porque la mayoría de los chicos que estaban jugando ahí, por ahí quedaron dos o tres nada más porque cuando hablamos con el intendente lo primero que nos pidió era una metodología de trabajo, una planificación. Empezamos a trabajar muy temprano en la mañana como un equipo profesional. Entonces tratamos de ser profesionales en todo sentido. Le dimos una profesionalidad de la metodología, de los entrenamientos y bueno, al tener trabajo muchísimos chicos no lo podían hacer. Por eso tratamos de buscar jugadores de Central, de New, de toda la zona. Trabajamos jugadores de Buenos Aires y bueno, lo que parecía que se había formado rápido así para tratar de competir y hacer conocer Puerto San Martín a través del deporte. Se transformó en un ascenso al Federal C y bueno, después tuvimos dos años más ahí en el Federal B, que es un torneo hermoso, muy competitivo, donde hay muchos jugadores con pasado en primera, que han sido profesionales, un torneo muy competitivo, muy lindo, porque representa mucho el interior del país, lo Federal y sus realidades. Y bueno, estuvimos muy cerquita, estuvimos cuatro partidos del Federal A, que quedamos eliminados con el Sportivo La Pareja, que fue el que ascendió ese año. Así que bueno, después volvimos en el 2016, hace poco, en el 2017, hace dos años, estuvimos de nuevo en el Federal B, haciendo un muy buen campeonato, llegando segundo o tercero. Así que bueno, una experiencia ahí, un lugar que quiero mucho, porque lo empezamos desde cero, desde los cimientos, y bueno, lo llevamos casi a la tercera categoría del fútbol nacional. No voy a hablar yo de políticas terminales, pero ¿qué me importa que el problema de De Grandi, que el intendente de Puerto que se hincha de boca? Bueno, tiene que sufrir por algo, enano, ¿qué querés que haga? ¿Qué va? ¿Vos sabías que el intendente este me hace renegar y me hace decir cualquier cosa? ¿Vos sabías que el intendente de Puerto, General San Martín, jugó en primera en gimnasia algunos partidos y jugó en bocada? Sí, 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 lo sabía, sé que jugó, por eso es un apasionado del fútbol, tengo una gran relación con él y con su hijo César, tengo una amistad, nos comunicamos siempre, porque quedó un lindo recuerdo a partir de todo este gran tiempo, fuimos de cuerpo técnico que más veces volvió y que más estuvo, el que lo empezamos, porque primero era polideportivo, como bien me dijiste, pero desapareció y se transformó en PSM Fútbol a partir de la participación en torneos nacionales, así que tuvimos la suerte de verlo nacer, si bien había una otra entidad, como pasó en tu caso, Candelera, bueno, este fue un club nuevo y bueno, a partir de eso, hacer una buena relación con el presidente, que era un fanático, de Boca siempre, y bueno, siempre hablábamos de fútbol, intercambiábamos opinión y la verdad que una gran persona que siempre me ha tratado muy bien ahí en Puerto. Algún error tiene que tener, claro, de ser de Boca, ¿qué querés? Y lo tratamos de hacer de Central, porque con el cuerpo técnico éramos todos de Central, trabajamos cada mismo tiempo de Central, pero bueno, no pudimos lograrlo. Lo dio vuelta Puerto General San Martín, está hermoso Puerto, Puerto General San Martín, que yo cada vez que voy disfruto mucho de la ciudad porque creció mucho. Iván, el problema que tenías cuando estabas ahí en Puerto, que no tenías lugar para entrenar ni para concentrar. Impresionante, nosotros no llegamos tanto a disfrutar la concentración, te cuento cuando llegamos, yo cuando fui a ver antes de agarrarlo, que todavía era polideportivo, no había nada en la cancha. Sí, pero el camping, ¿y el camping? Entregamos, hicimos la pretemporada en el camping, nosotros hicimos la pretemporada en el camping, y después, la última vez que fuimos en el 2017, también volvíamos a entrenar ahí porque nos traía buenos recuerdos. Tuvimos un partido, apenas llega el Chacho Caudet, donde patamos 1 a 1, que ganamos 1 a 0, y que después nos abrió la puerta para volver a jugar con Central, y el año pasado con el equipo que tuve, con Coca, hicimos una mini pretemporada para jugar los play-offs para ascender al Argentino A y en el camping, pero bueno, en el 2007 pusieron las tribunas, hicieron un complejo para concentrar atrás, están haciendo unas canchas de entrenamiento en la parte de atrás también del estadio, de la parte opuesta donde están las concentraciones, bueno, se ha hecho un complejo ahí con pileta climatizada, donde cuando estuvimos en el 2017 armamos todo lo que tiene que ver con el gimnasio, así que bueno, hoy en día es un equipo que podría participar tranquilamente en un Argentino A. No conozco, la verdad que no conozco todo esto que me está diciendo, no conozco, estuve por San Lorenzo el 2018, fin del 2018, no fui el año pasado, no anduve, y no pasé por ahí por Puerto, pero bueno, para, déjame terminar de hablar, ¿sabes lo que me está reclamando? Me dice, si lo ponías al chueco Nis, ¿cómo no me vas a poner a mí de nueve? Sí, sí, Claudio estuvo con nosotros desde el inicio, cuando empezamos en el Federal C, jugó, participó ahí, y después también participó del Federal B, después ahí en el Federal B se retiró, Claudio, una gran persona, tuvimos una muy buena relación, un jugador que lamentablemente lo encontramos ya en su etapa final como jugador, pero también sumaba mucho desde afuera, creo que ya lo veía también como entrenador, que hoy lo está haciendo ahí en las juveniles, en el club, tuve la suerte de volver a reencontrarme con él ahí cuando, cuando volvió en el, cuando volvimos en el 2017, ya él era entrenador, y bueno, buena gente que nos encontramos con un paso bárbaro que tuvimos ahí en PCM. Bueno, hicimos un poquito, un abanico bastante generalizado, ¿qué esperás de tu carrera, de ahora en más, a qué apuntas? Sos joven, ¿qué edad tenés? 47. Tenés, tenés hilo todavía en el carretel. ¿Qué esperás de tu profesión, o de esta profesión, que por momento es tan linda, y por momento, sin darte cuenta, es tan ingrata? Sí, como bien decís, lo que espero, y lo que siempre busco, tratar de seguir, seguir creciendo profesionalmente, hace muchos años, desde que empecé a ser entrenador acá en Argentina, decidí, dedicarme solo y exclusivamente a esto, así que bueno, más allá de la pasión que uno tenía como jugador, y ahora estar de este lado, lo que uno apunta siempre es a crecer, así que bueno, estamos en esa búsqueda, en ese camino, a veces se logra en el mismo lugar, o a veces hay que salir a buscarlo por otro país, muchas veces como me ha tocado como jugador, pero bueno, estamos en esa búsqueda continua, de esa posibilidad de seguir creciendo, así que bueno, preparándonos en este tiempo, estuvimos con esta pandemia en casa, seguir capacitándonos, porque esto, como siempre digo, aprendemos día a día, así que bueno, con muchísimas ganas de seguir en esto, que como bien decís, a veces es tan lindo, donde la mayoría de las veces, las tristezas son más que la alegría, pero a veces también ingrato, así que bueno, hay que saber capitalizar este tipo de situaciones, y sacarle siempre el lado positivo. ¿Estás entrenando con tu divisional, por alguna plataforma? Sí, sí, estuvimos entrenando, tanto con el equipo de primera división, que estoy entrenando acá en la Casillenses, como con Rosario Central, en ambos estuvimos entrenando por Zoom, pasando trabajos, bueno, con todo el grupo interdisciplinario, tenemos la suerte de contar con psicólogos, nutricionistas, doctores, que tenemos un seguimiento muy cercano a los jugadores, así que bueno, tratando de pasar este momento atípico para todo, y por el cual no estábamos preparados, amoldándonos, acomodándonos un poco a la situación, y tratando de también ver el lado positivo, para, como dije antes, capacitarnos, así que bueno, esperemos que pase, y que bueno, en Argentina podamos volver, como ya está programado en Brasil, en Perú, en Paraguay, en varios lugares más, donde ya están, escuchado hoy en Brasil, ya tienen una fecha para volver a competir, así que bueno, esperemos que nosotros ahora, después de esta cuarentena obligatoria, o más, un poquito más, más firme que han impuesto a partir de hoy para la AMBA, bueno, de que pase ahí, donde es la situación más grave, porque dependemos un poquito todo de AFA, todas las ligas, todas las federaciones, como para poder retomar la actividad, al menos los entrenamientos, que es lo que los jugadores necesitan. El 17 de julio comienza en Ecuador, ya tienen fecha, y por ahí, también en Paraguay. Escuché hoy también que en Brasil ya tienen fecha, que la pusieron hoy, así que bueno, se reunieron, y la mayoría de las ligas, creo que Copa Libertadores, ahí estuve viendo algunas cosas del Comebol, que va a empezar también, así que bueno, creo que un poquito todas las asociaciones, todos los países se van a tener que poner a tono, porque la competencia, esperemos que empiece, que pase todo esto, y que nos deje volver a hacer lo que más nos gusta. Iván, si necesitás un 9, te lo lleva el enano, así me lo saca de encima. Gracias por el contacto. Bueno, Juan, muchísimas gracias a vos por la invitación, y bueno, esperemos volver a encontrarnos alguna vez personalmente, para tomar unos mates, seguir hablando de fútbol, o que nos encontremos dentro de un campo de juego, porque quiere decir, que vamos a estar los dos bien, así que bueno, te mando un abrazo grande, y muchos éxitos, para tu programa. Abrazo para vos y toda la MER, en la designación esta. Gracias. Dale. Iván Ponte Paz, charlaba con nosotros, y bueno, hablábamos de fútbol, y de qué otra cosa vamos a hablar. Nos acompaña imprenta Silva, gracias por su preferencia, diseño gráfico, impresiones en offset, volantes, afiches, comprobantes de SUNAT, tarjetas personales, sellos, gigantografía, banner, vinil, los espera en calle Trujillo, 472, teléfono, 980-248-918. Bata, Chepén, el placer de caminar, con el mejor calzado. En cuestiones de días, abrimos las puertas, nuevamente con todos los protocolos, Bata, Chepén, está en calle San Pedro, a metros nada más, de la plaza de armas, en, Chepén. Academia de fútbol, Alianza Chepén, para niñas y niños, desde cuatro años, hasta veintitrés. Y ya se viene la Academia de Fútbol Senior, Academia de Fútbol Alianza Chepén, usted se puede comunicar o consultar en calle Lima, 737, o con el presidente de la institución, el señor Pablo Guamanchomba, al teléfono 970-987-845. 5. Bien, llegamos al final de esto que llamamos Sin Barrera. Por acompañarnos, gracias. Nos reencontramos, Dios mediante, en una nueva oportunidad. felicidad. Gracias, bendiciones para todos, y abrazo igual.